Madre de adolescente llevada sin vida al CDT en San Sebastián habría mentido a un agente federal. La madre de la adolescente de 13 años que fue llevada sin signos vitales a un centro de tratamiento y adiestramiento, CDT, en San Sebastián por un hombre de 27 años, quien alegó ser pareja de la adolescente, aparentemente mintió a las autoridades cuando dijo que no conocía al individuo, informó al Departamento de Seguridad Nacional, HSI, en inglés. Melanie Cruz Clivilles, de 31 años, madre de Gabriela Cabancruz, fue arrestada en su residencia en Aguadilla por agentes federales por presuntamente hacer declaraciones falsas a un agente del HSI sobre su relación con Brian Pérez Hernández. El individuo que llevó el cuerpo sin vida de la adolescente a un CDT en San Sebastián el pasado 4 de agosto. Según la acusación federal, Cruz Clivilles alegadamente mintió a un agente federal al indicarle que había conocido a Pérez Hernández en el hospital el día que éste llevó el cadáver de la adolescente. No obstante, según la investigación de la agencia federal, la madre de la adolescente conoció a Pérez Hernández en julio de 2023 y se habría reunido con el imputado el pasado 3 de agosto, un día antes del fallecimiento de Cabancruz. Cruz Clivilles, quien enfrenta cargos por falso testimonio a un agente federal, se enfrenta a una pena mínima de cinco años. Mientras que Pérez Hernández, quien también fue arrestado en la residencia de sus padres en San Sebastián, enfrenta cargos por presuntamente intentar inducir y coaccionar a Cabancruz a participar en actos con el fin de producir material prohibido. Pérez Hernández, quien fue convicto y cumplió cárcel por casos de narcóticos, también enfrenta múltiples cargos por posesión, conspiración para distribuir y distribución de sustancias controladas a una adolescente. De ser hallado culpable, el imputado enfrenta una pena de entre 15 a 30 años por producción de material ilícito y hasta 40 años de prisión por los cargos de tráfico de sustancias controladas. Tras la muerte de Cabancruz, cuya autopsia reveló que tenía sustancias controladas en su organismo, el departamento de la familia asumió la custodia provisional de sus hermanos de 6 y 11 años. Mientras Cruz Clivilles era investigada por las autoridades, fue socorrida de emergencia en un hospital por presuntamente ingerir fármacos como Xanax y Fenilo. No obstante, abandonó el tratamiento que recibía en la sala de emergencias acompañada de un hombre. Por su parte, Pérez Hernández acudió a las autoridades para denunciar que supuestamente había sido secuestrado y que los secuestradores le habían llevado su guagua Jeep Compass. No obstante, la investigación de la policía reveló que el secuestro nunca existió y que el incidente se trató de un problema por una deuda por sustancias controladas. Radican cargos contra trío de mujeres por robo, secuestro y agresión. Las autoridades sometieron ayer, sábado, cargos por robo agravado, secuestro y agresión grave contra tres mujeres por hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre en la Avenida B, frente al cementerio municipal de Guaynabo. Las acusadas fueron identificadas como Solmaris Fuentes Ríos, de 32 años, Dapne Camacho Ríos, de 25 años, y Loinaris Nazario Cato, de 29 años. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Miriam Colón, de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Bayamón, mientras la perjudicada se disponía a llevar 300 para completar la compra de un perro de raza dálmata. Las tres mujeres acosadas se le acercaron y la agredieron a puños y patadas en el rostro y en diferentes partes del cuerpo. Además, la despojaron del dinero en efectivo para la compra del perro, así como de un teléfono celular y una cartera que contenía 100 y documentos personales. Posteriormente metieron a la agredida en el baúl de un auto y, luego de darle varias vueltas, la abandonaron en el área del cementerio Bello Monte, en Guaynabo. El caso fue consultado con el fiscal Marcos Torres Esquerret, quien instruyó radicar los cargos antes mencionados a Fuentes Ríos y Camacho Ríos. En el caso de Nazario Cato, se le radicaron los cargos en ausencia. Las dos detenidas fueron llevadas ante la jueza Maranielí Colón Requejo, del Tribunal de San Juan, quien luego de escuchar la prueba presentada encontró causa para arresto, señalando una fianza global de 300.000 que no prestaron, por lo cual fueron ingresada en la cárcel regional de Bayamón. La jueza también encontró causa en ausencia contra Nazario Cato, con una fianza de 150.000 y expidió una orden de arresto en su contra. Atrapan en Florida a uno de los más buscados por fraude. Un hombre que tenía 12 órdenes de arresto en la isla por haber cometido fraude y apropiaciones ilegales en la zona sur y oeste fue arrestado en el estado de la Florida, informó al negociado de la policía de Puerto Rico. El hombre fue identificado como Wilmer Servónica Quías, de 48 años, presidente de Guayanilla y quien figuraba entre los más buscados por la uniformada. El informe de novedades señala que el individuo fue arrestado gracias a una colaboración realizada entre agentes de la División de Arrestos Especiales Área de Mayagüez y Ponce y los U.S. Marshall, en coordinación con la División de Arrestos y Extradiciones y el Departamento de Justicia del Estado de Florida. La coordinación con el estado se dio ya que Servónica Quías también figuraba como un fugitivo en Florida. La agente Jazmín Silva López, bajo la supervisión de la sargento Diana I. Rodríguez y el teniente Yacen M. Torres, en unión a la Fiscalía, llevaron el caso ante la presencia del juez Orlando Puldón, del Tribunal de San Juan. Este encontró causa para el arresto imponiendo una fianza global de 70 mil. Fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, tras no prestar la suma. Buscan a joven desaparecida en Dorado. Las autoridades continúan la búsqueda de una menor de 16 años de edad que desapareció el pasado 17 de junio, de los predios de la urbanización Costa de Oro, en Dorado. Gabriela Michelle Torres Arroyo fue reportada desaparecida por su madre Vanessa Arroyo Reyes. La menor fue descrita como de testrigueña, estatura aproximada de 5 pies y 2 pulgadas, peso aproximado 133 libras y ojos color marrón. Al momento de la desaparición, Torres Arroyo vestía una blusa color gris, pantalón corto color azul marino y sandalias color amarillo. Subtitulado por Jnkoil Gracias.